hola hola cómo están mis vecinitas bueno el día de hoy nos encontramos aquí adentro de la tienda de dólar general y les voy a estar compartiendo las nuevas ofertas que vamos a tener a partir del día de hoy domingo y se van a terminar el día sábado que estas ofertas van a comenzar el día 16 y se terminan el día 22 ok por acá les voy a estar mostrando algunos de los especiales que van a estar disponibles pero no necesitamos de la aplicación no necesitamos de cupones para poder aprovechar estos productos y les voy a empezar a compartir por acá tenemos los productos del fabuloso estos productos están por el precio de 350 y aquí nos está diciendo que compremos la cantidad de dos productos y uno nos va a quedar completamente gratis ok están calificando el fabuloso el ajax el pan moribe y el suavitel ok así que bueno aquí tenemos estos productos por aquí tenemos estos otros así que bueno están también los de allá que estos están un poquito más grandes que estos ok y también los que están calificando van a ser los productos del suavitel y los productos del ajax ok así que bueno les voy a estar mostrando los productos para que ustedes puedan estar aprovechando ya saben que el mejor día para poder aprovechar estas ofertas o estos especiales es el día sábado utilizando el cupón de gastas 25 y te ahorras 5 dólares de tu compra estos son los productos de la hacks los que están calificando los de 52 onzas ustedes pueden ingestir sus productos estos están por el precio de 4 25 aquí está ok y también vamos a tener estos productos en especial ok estos van a estar a 2 por 8 dólares y vamos a tener un cupón disponible en la aplicación de unos 50 así que al final del día por dos productos se paga la cantidad de 6 dólares y 50 centavos ok están calificando estos y también están calificando estos otros y miren por acá les voy a estar mostrando los productos nuevos que ya hay disponibles en esta tienda ok miren por acá tenemos los productos del persil ok esto es algo nuevo aquí en la tienda así que bueno no sé si más adelante nos vayan a poner cupones digitales para estos productos pero vamos a darle tiempo a todo esto así que tenemos productos nuevos en la tienda de dólar general tenemos el persil el de 40 onzas está por el precio de 5 dólares y 95 centavos tenemos este otro que es un poquito más grande 10 95 y este es de 75 onzas así que bueno vamos a cruzar los dedillos porque más adelante nos pongan cupones para poder aprovechar esos productos y por acá tenemos también los productos del suavitel los que están calificando para el especial que les había mencionado compras 2 y 1 es gratis están calificando estos que ven por acá y también estos otros que están por acá ok así que bueno recuérdense los especiales comienzan el 16 y se terminan el día 13 tenemos estos productos también las toallitas para la secadora estos van a estar por 5 50 cupón digital de un dólar así que nos tocaría pagar 4 50 tenemos estas otras por acá ok están por 9 95 cupón digital de 2 dólares así que nos tocaría pagar 7 95 y estos productos ok aquí está estos precios regulares de 4 50 pero van a estar por 3 75 tenemos un cupón viejito de 1 50 así que estos productos los vamos a poder conseguir súper económicos por acá también tenemos estos productos del game ahí está 7 50 y tenemos el cupón disponible de 2 dólares así que nos tocaría pagar 5 50 pero como buenas cupones ya saben que esto lo podemos sacar más económico también tenemos estas toallitas para la secadora de la marca del town y están por 5 25 cupón digital de un dólar nos tocaría pagar 4 25 también tenemos por acá estos otros productos del town y estos están por el precio de 6 95 cupón digital de los 2 dólares nos quedan por 4 95 y por acá les voy a estar mostrando otros productos que también van a estar en especial tenemos los productos del escato que estos productos su precio regular es de 5 dólares pero esta semana los tienen a 2 por 8 dólares más aparte hay un cupón digital de un dólar así que nos quedaría a 2 por 7 dólares o 3 50 centavos cada producto que no está nada mal el precio y bueno por acá también tenemos esta sección nueva del persil ok más persil tenemos estas toallitas del esnago suavizante más detergente suavizante los productos del purex se ve todo hermoso así de esta manera ahí está miren bien acomodadito así que bueno estas son las ofertas que vamos a tener disponibles los productos estos también de la marca de dólar general estos están por el precio de 5 dólares y tenemos un cupón disponible de 50 centavos así que nos toca pagar 4 50 pero para el día sábado este producto lo podemos conseguir súper económico que está calificando este y aquí están los demás que así que bueno vamos a tener buenas ofertas aquí la cuestión es de que nosotras veamos qué es lo que nos conviene llevar y también obviamente comprar los productos que nosotras necesitamos ok también tenemos por ahí el papel toalla tenemos el producto esto que ahí está 5 dólares cupón digital de un dólar así que nos quedaría por 4 dólares este paquete de papel y bueno así que bueno mis vecinas si es que ustedes no están suscritas al canal las invito a que se suscriban ya que es completamente gratis también las invito a que me sigan en mis redes sociales en facebook instagram y tiktok me encuentran como ahorrando con la vecina y por ahí también las invito a que pasen a visitar mi segundo canal ahí me encuentran como el y la vecina y mi cuenta personal de instagram el y la vecina y por acá también tenemos otros productos que nos van a quedar a un excelente precio que tenemos las bolsas para la basura estos productos van a estar por el precio de 5 75 precios regulares de 5 95 no es mucho el ahorro pero está bien ok miren por acá tenemos estas otras 5 75 cupón digital de un dólar así que nos tocaría pagar 4 dólares y 75 centavos que pues no está mal el precio así que bueno yo las dejo mis vecinas que tengan un excelente día gracias por todo el apoyo gracias por estar suscritas al canal por ahí si es que tú todavía no estás suscrita al canal bueno pues te invito a que te suscribas ya que es completamente gratis que no se te olvide tocar la campanita para que de esa manera pues youtube te siga recomendando y nuestro canal pues siga creciendo cuídense y nos vemos hasta la próxima